Todo lo acontecido en el año 2015 y que fue noticia Veracruz es un estado que ha realizado todas las pruebas que se han hecho hasta el momento No se lo pierda en la tercera parte del resumen anual de lo mejor de la semana Es un monto de 300 mil pesos con los cuales vamos a trabajar en tres líneas Sábado a las 3 de la tarde, soy Hugo Garizurieta, los espero Gracias por ver el video